Edison Román, así es de República de Venezuela para nosotros es un gusto tenerlo por acá por primera vez y estamos seguros que si viene de tan lejos es porque trae una palabra de parte de Dios para nuestra vida ministro lo de Dios dele una ofrenda de aplauso al Señor, déselo fuerte déselo con gozo, con júbilo con alegría con ánimo a su nombre, a su nombre, a su nombre que grato placer estar esta noche acá es un grato placer estar aquí esta noche con ustedes mi nombre es Edison Román vengo de la República de Venezuela y reciban un saludo de mi amada esposa, de mis hijas e hijos en el nombre glorioso de Jesús puede sentarse un momento por favor usted va a tener tiempo para brincar, para correr para saltar para dar vueltas en el aire si así el Espíritu lo permite quiero que vaya conmigo a su biblia libro del profeta Ezequiel Ezequiel capítulo 37 a su nombre Ezequiel capítulo 37 y luego vamos a estar leyendo Mateo capítulo 27 versículo 51 ¿ya lo tienen? ¿ya lo tienen? díganle al que está a su lado hoy Dios te va a hablar hoy Jesús te puede tocar leo la palabra bajo la bendición de los tres grandes Padre, Hijo y Espíritu Santo la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera ¿cómo estaban? ¿cómo estaban? secos versículo 7 y profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí que un temblor subraya esa palabra y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y aquí miré tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos Espíritu a su nombre y me digo profetiza al Espíritu profetiza Hijo de Hombre y di al Espíritu así ha dicho Jehová el Señor Espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán a su nombre Mateo capítulo 27 voy a empezar suave y en el camino me voy a acelerar a su nombre Mateo 27 51 y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló diga conmigo la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos dígale que está a su lado pronto está tu aparición dígale, dígale que está delante de usted y detrás de usted dígale que está a tu lado pronto está tu aparición a su nombre las dos palabras que acabamos de leer puede sentarse en esta preciosa noche son dos palabras que el Espíritu Santo me estuvo ministrando mientras estaba ahí sentado una de las cosas que comencé a meditar y a pensar en el Señor es que el Espíritu de Dios quiere hacer algo sobrenatural en este sector, en este lugar con las vidas de todo este territorio aún con esta iglesia yo tengo algo claro en esta noche y es que la mano de Dios va a venir sobre la vida de alguien muy poderosamente al que estaba sin hacer nada Dios lo va a levantar y lo va a levantar y lo va a mover y cuando lo levanta y lo mueva algo poderoso va a ocurrir algo poderoso va a pasar la Biblia dice que el profeta fue tomado por la mano de Dios y cuando fue tomado por la mano de Dios dice que Dios lo suspendió lo elevó lo subió a un lugar alto y desde arriba le empezó a mostrar todo ese valle que estaba seco y seco en gran manera dice que había huesos que estaban secos dile que está a tu lado la sequía para todo este sector se acabó la sequía para toda esta comunidad se acabó la sequía que pudiese haber estado en tu vida se acabó a su nombre y me llama la atención que el Espíritu de Dios y el Señor comienza a darle una instrucción al profeta y le digo profetiza hijo de hombre hay cosas que no ocurren en nuestras vidas hay cosas que no ocurren en los ministerios hay cosas que quizás no ocurren en la familia es porque alguien no se ha parado decidido a profetizar sobre la vida de ellos porque una de las cosas que usted tiene que saber que la Biblia enseña resalta y recalca que las personas que estaban ahí antes tenían vida antes eran un ejército extremo antes podían pelear batallas antes ellos estaban en guerra antes ellos caminaban sobre la tierra pero llegó un día que se murieron llegó un día que pasó una temporada de cadencia llegó un día que todo empezó a su cuerpo a desaparecer sus tendones a desaparecer pero también llegó un día que Dios se levantó y levantó a alguien para poderle dar vida a aquello que no tenía vida para poderle pastar y poder resucitar aquello que parecía que estaba muerto y yo vengo a darle palabra hoy a los hombres y mujeres de Dios y le vengo a decir lo que tú pensabas que estaba muerto hoy en día va a resucitar hoy en día se va a levantar dice la palabra que cuando comenzó a profetizar el profetizó y empezó a llamar al espíritu para que viniera de los cuatro vientos parecía que donde había sequedad no había espíritu parecía que donde estaba todo muerto no estaba el espíritu pero dice la palabra que cuando el espíritu llegó que cuando el espíritu entró que cuando el espíritu llegó al lugar al territorio, al valle empezó todo a moverse diría que está a tu lado aquí en esta noche se va a empezar a mover algo poderoso de parte de Dios dice la palabra que mientras no había espíritu todo estaba como estaba diría que está a tu lado eso estaba ahora lo que estaba muerto iba a cobrar vida y yo vengo a decirle a alguien en esta noche que lo que tú pensabas que estaba seco que estaba muerto que no se movía se va a mover se va a mover se va a mover alguien tiene que alabar a Dios en esta noche y decir entro en movimiento aquí algo se va a mover dice la palabra la palabra dice que estaba seco que lo que estaba seco no se movía y lo que no se movía no tenía vida pero aquí en esta casa aquí en este lugar aquí está el espíritu santo aquí está la presencia de Dios y los tiempos de mortandad se acabaron los tiempos de muerte se acabaron llegó la temporada donde la vida comienza a cobrar Dios mío alguien tiene que alabar a Dios en esta noche y comenzar a decir llegó mi temporada llegó mi momento ay yo siendo usted digo gloria a Dios yo siendo usted digo aleluya yo siendo usted me pongo de pie a Cristo mi temporada llegó se acabó se acabó el tiempo de sequía para tu ministerio se acabó el tiempo de estar estático no, no, no yo se lo voy a repetir a alguien que crea que esta noche alguien tiene que decir y gritar mi tiempo de estar detenido se aportó se aportó ay a su nombre dile que está a tu lado dile que está a tu lado llegó el tiempo de entrar en movimiento y vamos a movernos en una esfera muy fuerte a su nombre a su nombre en todo tiempo de sequía parece que las cosas se van muriendo parece que en los tiempos de sequía algo se está muriendo y algo va desapareciendo y ya nosotros pasamos la temporada de sequía ahora viene la temporada del río ahora viene las temporadas de río yo estaba sentado donde está el pastor y estando sentado mi mirada se iba para esta caja para la caja de al lado y yo decía esta gente va para cosas grandes ay 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 esta gente no es el año que viene no es dentro de 10 años no es dentro de 20 años lo que estaba detenido se va a mover se va a mover dígale 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 yo voy a tener cosas grandes lo que va a hacer va a levantar va a ser algo grande lo que se va a mover va a ser algo grande ay yo no sé pero yo veo sala yo veo butacas yo veo cosas grandes en esta casa dice que lo que cuando el espíritu entró se empezó a mover aquello que estaba detenido ya que está a tu lado el tiempo de estar detenido se acabó se acabó se acabó se acabó esta casa entra en movimiento no 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 yo creo que usted no está entendiendo usted piensa que yo estoy hablando de esto no 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 yo estoy hablando de la dimensión que trae esto ay 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 dice la biblia que cuando el espíritu entró y comenzó a soplar de repente lo que estaba parado empezó a moverse lo que tenía años tirado empezó a moverse lo que tenía años esperando que algo pasara comenzó a moverse y yo le digo lo que te costó años a partir de ahora este es tu año este es tu día este es tu momento esta es tu temporada a su nombre a su nombre cuando tú buscas amado cuando buscas a Dios usted debe comprender que Dios no te va a dar o te va a revelar lo que el pueblo quiere sino que te va a revelar lo que el pueblo necesita porque de querer muchos quieren todo pero Dios te da lo que verdaderamente necesitas y usted le tiene que decir échate para allá que estoy como estrecho arrímate para allá que yo quiero gritar muévete para allá agarre espacio dile que está a tu lado abre espacio abre espacio que nosotros nos vamos a extender abre espacio abre espacio abre espacio abre espacio que este año esta casa se tiende se tiende se tiende y le no es lo que quiere sino es lo que necesita y la iglesia necesita entrar en movimiento mire yo estaba viendo la calle y yo me empecé a recordar lo que estamos haciendo en Venezuela pregúnteme que construyendo desde toda la pandemia construyendo templos abriéndoles casas grande a Dios y la gente me decía ¿y cómo lo va a hacer si tú no tienes? y le digo yo no pero Dios sí y como mi papá tiene él me afloja cuando quiere yo le pido y espero y él lo da porque los padres siempre nos damos el lugo de hacer esperar a los hijos y cuando le queremos dar algo a los hijos le digo ya va vamos a esperar vamos a ver si se lo merece y le espera dar vuelta al papá por ahí y teniendo la cuestión en el bolsillo y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que llega el momento y dice es verdad se lo voy a dar y cuando te lo dice wow esto yo lo estaba esperando pero cuando nadie me quiso dar lugar para alquilar cuando nadie me quería prestar un lugar por lo menos para estar y hacer servicio yo en la mañana y yo en la tarde no teniendo donde congregar a nadie terminé sembrando la casa y era la única que tenía la única que tenía y la única que tenía tenía que sacrificarla todo por amor a las preciosas almas del Señor porque cuando tú amas a Dios y sabes de donde Dios te sacó cuando tú amas a Dios y tú sabes de donde Dios te escogió a ti no te da miedo ni escatimas de entregarle todo lo que Él te entrega sabes por qué le voy a dar rapidito yo no nací siendo predicador ni nací con una familia cristiana a los tres años mi padre y mi madre me abandonan a los catorce caigo en la delincuencia a los veintiocho llega el Señor y me rescata yo nunca lo estuve buscando pero Él llegó a mí y llegué como tú hijo así como tú todavía tengo marca en mi oreja todavía tengo la marca en la oreja y llegué y entré así y así me recibieron Él tomó la decisión más rápido que yo yo me vacilé en mi flow un poco de tiempo pelos pintados pilsen en la lengua y yo entré así y la gente decía cuidado que entró este a su nombre lo impresionante es que donde la sociedad me rechazó en la iglesia me aceptaron por eso usted y yo debemos entender que todo lo que la sociedad rechaza Dios lo toma y cuando Dios lo toma lo cambia lo transforma lo levanta lo convierte a alguien tiene que a la maravillosa aquí Dios ahí manzó le manzó y le manzó quima dile que está a tu lado yo soy el producto de lo que el mundo rechazó dile que está a tu lado no te confundas no te confundas conmigo dígaselo que yo soy el resultado de Dios en esta casa porque Dios me agarró de lo que no servía yo era ese valle de huesos secos yo estaba seco y seco en extremo yo no tenía vida aunque caminaba en la tierra de los mortales yo estaba muerto pero parecía que estaba pensaba que estaba vivo hasta que diga conmigo hasta que un día alguien desató una palabra sobre lo que no servía sobre lo que la gente decía escoria el cielo decía hijo la tierra decía delincuente el cielo decía profeta ay 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 la sociedad decía bueno para nada el cielo dice mis siervos para que me sirva yo soy el dígalo dígalo yo soy el resultado del rechazo del rechazo de mucha gente porque mucha gente te va a rechazar por lo que tú eras y ahora lo que tú eres también te rechaza pero sabes que cuando tú soportas el rechazo tú le dices tranquilo que tú me rechazas ay pero me va a llamar mañana me vas a llamar mañana ay habrá alguien aquí que diga y para que te vayas a llamar para que ore por tu casa para que ore por tu sí a alguien tiene que volverse loco aquí hoy y decir hoy hoy el Espíritu de Dios se está moviendo a su nombre a su nombre ay papá no es lo que tú quieres sino lo que usted necesita no se trata de lo que yo quiera se trata de lo que el cielo necesita de mí y el cielo necesita que uno sea fiel obediente que uno sea genuino sincero que uno se pare serio delante de aquel que lleva el volante en esta historia y se llama Jesús yo le diría yo le diría yo como yo predico a los delincuentes los que están en las calles yo le digo tú sabes que el que lleva el carro se llama papá no que yo soy el principal papito mira había uno que se creía el principal y él lo venció en la cruz hay habrá alguien aquí que encienda lo que yo le estoy diciendo el mío lleva el carro y lleva el volante vengo de casi 28 años de delincuencia ya que está todo todo ya le queda el flow Dios le cambió la vida el testimonio pero le dejó las caras para que la gente sepa quién era a su nombre a su nombre usted tiene que decir el que está a su lado usted quiere que la mujer dice que le cambie la cara mire Dios le dejó la cara para testimonio porque usted lo necesitaba cambiarlo por fuera a usted lo necesitaba cambiar de adentro para afuera y cuando usted cambia por dentro lo ve afuera solamente ven la gloria de Dios la vida nuestra diga conmigo diga conmigo hablar de río es hablar de algo que nosotros conocemos durante años hemos escuchado la palabra río si o no a su nombre los ríos representan diga conmigo la llenura y cuando usted lee Juan capítulo 7 versículo 37 en adelante usted escucha un Jesús hablando de río cuando usted le dice aquí usted escucha un Dios diciendo el soplo del omnipotente el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo llega llena todo aquello que está vacío todo aquello que no tiene vida el Espíritu Santo el Espíritu Santo yo tengo traductor ahora su nombre el Espíritu Santo comienza a llenar cada área de nuestra vida que fue golpeada que fue maltratada que estaba seca que estaba desbaratada y el Espíritu Santo comienza a restaurar cada área cada molécula cada espacio dentro de ti y cuando comienza a reparar hay gente que dice este no ha cambiado y es cristiano no, no es que no ha cambiado es que hay área que el Espíritu Santo está tratando en mí y ya que está durado yo voy hacia la perfección el que me llamó me está perfeccionando y cuando me ve cuando nos ve medio chacumbele medio desbaratado un pie adentro un pie afuera él dice así no me sirve hay que quebrarlo por completo y cuando te quiebras tú lloras y cuando tú lloras te haces sensible porque Dios no solamente que te quiere quebrar o te quiere partir o te quiere volver la nisco él dice no es eso lo que pasa es que yo estoy haciendo que tú vuelvas a la sensibilidad porque cuando tú vuelves a la sensibilidad con Dios entonces tú recuerdas de donde Dios te sacó y tú dices wow lo que yo era y ahora donde estoy y ahora para donde voy a su nombre hablar de ríos en esta temporada es hablar de cosas sobrenaturales que nuestros antepasados nos dieron pregúnteme como bueno hubieron hombres como y mujeres terribles como uno como ellos Gigi Ávila Gigi Ávila era un hombre usado por Dios poderosamente cargaba un río muy fuerte a su nombre tenemos un hombre como Luis Urbae y tenía un río demasiado fuerte tenemos una mujer como Catherine Culma que le decían la mujer que le evitaba por causa de la presencia de la unción del Espíritu Santo tenemos una mujer como Malpirso tenemos un hombre como Lee pero sabe que pasó pregúnteme que pasó que ellos en su tiempo cargaron su río pero ahora para este tiempo en pleno siglo XXII después de un ataque de muerte después de un ataque de crisis se va a levantar un ministerio se va a levantar una iglesia y va a salir a las calles y va y va a manifestar el río de Dios a su nombre estos hombres y mujeres cuando llegaban a un lugar diga conmigo lo cambiaban lo transformaban revolucionaban el lugar yo diría lo alteraban dile que está a tu lado esta es la temporada Ecuador no está en una mala situación solamente está esperando que algunos de ese quiere salgan a la calle y profeticen no, no voy a hablarle a los de este lado vamos a decir de aquí se anima un poco a profetizar Ecuador y las calles de de la isla trinitaria me dijeron pastor usted está en la zona roja le dije ah bueno estoy bien uno de los más buscados está aquí a su nombre a su nombre lo que ellos llaman zona roja yo lo llamo zona de Cristo a su nombre sea la gloria porque Cristo con su centro marcó este territorio dile 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 que está a tu lado la isla trinitaria está marcada con la sangre del cordero yo he creído que donde abunda el pecado hay papá sobreabunda la gracia y yo he comprendido que los lugares más terribles que existen en la tierra es donde Dios saca los mejores tesoros no me cree vamos a la Biblia dile que está a tu lado la Holy Biblia vamos a leer la Biblia dile que está a tu lado ella no miente ella habla serio mira lo que dice el versículo 52 de Juan 7 respondieron y le dijeron eres tú también Galileo Juan 7 52 escudriña y ve que de la isla trinitaria nunca se ha levantado profeta escudriña y le están diciendo al papá de los helados que escudriñara están hablando con Jesús escudriña y él le dijo escudriñame tú le están diciendo lee lee a mí no no usted no está aquí a su nombre ellos lo están mandando a estudiar y él le está diciendo lo que tú estudias está al frente tuyo ellos lo están mandando a investigar a profundidad y él le está diciendo el que te mete en la profundidad está parado frente a ti alaba a Dios si puede en esta hora a su nombre dile que está a tu lado saldrá algo bueno de la isla trinitaria porque aquí dice la Biblia que nunca había salido nada bueno de Galileo ni siquiera un profeta se había levantado ni siquiera un profeta se había levantado en aquella tierra Galilea de los gentiles ¿de quién? ahí entramos nosotros pastor de Galilea de los gentiles nunca había salido nada bueno y los estudiosos de las escrituras dicen que hay un lugar donde Jesús comenzó a manifestar su propio ministerio a su nombre a su nombre y Galilea era conocido como el lugar más bajo como el lugar perdóneme la expresión como donde no sirve nada ni nadie yo diría que Galilea le habían puesto zona roja yo creo que Galilea decía ayer lo que es puros gentiles sabes que siento una canción que dice se siente su gloria en este lugar me bajó la adoración algo aquí va a pasar hoy y parecía que Galilea de los gentiles se conocía como en los bajos fondos la isla trinitaria y la gente dice ahí lo que hay es puros sicarios puros drogadictos prostitutos hay pura gente mala pura gente que lo que hace es consumir tú le dices mírame a mí dile 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 mírame a mí me está bajando la canción Yahweh Rafa Elohim Adonai a su nombre dile que está a tu lado mírame a mí pero dígase lo serio dígale mírame a mí sabes y estando en ese lugar dice la escritura que de Galilea era el lugar más bajo el más recóndito ahí no sabía nada pero dice la escritura que cuando Cristo resucita Cristo le dice a dos mujeres que fueron a la tumba les digo mire vaya y dígale a mis amigos y a mis hermanos que nos vamos a volver a encontrar en el lugar que yo le dije en donde en Galilea porque se cree se estudia se analiza que Galilea y el aposento alto estaba en ese lugar ah bien bien wow se cree que el aposento alto estaba metido en Galilea y allá en Galilea Jesús le dijo en Galilea de los gentiles allá nos vamos a encontrar los de aquí no me quieren pero los de allá me van a conocer los de allá no me aceptan los de aquí me van a re dile que está a tu lado hay gente que no va a aceptar el mensaje de Jesús pero hay otros que lo están esperando donde estará el bando de que bando tú eres de los que no lo aceptan o del que lo esperan con anhelo a su nombre y lo más impresionante es que las dos mujeres lo fueron a buscar sigo paro levantenme la mano a las mujeres ellas no andaban buscando a Mario ni a esposa ellas estaban buscando a Jesús ellas fueron a la tumba a llorarlo ellas fueron a la tumba a visitar y a llorar y en la tumba ¿sabe qué? Jesús le dijo mire ustedes vienen a buscar a alguien en la tumba pero esta tumba no pudo contener la gloria que yo cargo ay ay dígale al que está a su lado esta calle no podrá contener la gloria vamos a buscar vamos a buscarlo en la calle para ver si lo conseguimos vamos a buscarlo donde los íbaros para ver si está vamos a buscarlo en la licorería para ver si todavía está tomando dile que está a tu lado tú me estás buscando en la tumba y ya Cristo me sacó de ahí ay haya su nombre hay gente que te está buscando en el lugar donde tú estaba oscuro y ya que está a tu lado papito se te olvidó que Cristo en mi luz en mi fortaleza en mi pronto auxilio en la tribulación Dios mío y aunque se traspasen los montes a la mar y aunque la tierra y ya que está a tu lado Jehová en mi luz no me busques en la oscuridad que yo estoy escondido en las manos del alfarero estamos esculpidos en las manos de Dios y hay gente que te está buscando las cinco patas gato no tiene cinco tiene cuatro hay gente que está buscando que tú te caigas te mete el pie te tropieza para que te caiga hay gente que no quiere que tú avances hay gente que no quiere que tú prosperes hay gente que no quiere que tú tenga un templo más grande más hermoso con más sillas con más aire doble piso a su nombre y a ellos los irrita verte como Dios te prospera papito no te irrite que lo que tú ves como prosperidad hoy mañana te puede alcanzar a ti porque quizás donde yo estoy también estuve ahí donde yo estoy yo quiero que usted esté pregúnteme por qué porque yo estuve donde tú estás y de donde tú estás él me sacó y ahí me puso y de donde tú andabas él me sacó y me sentó ahí no, 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 no y cuando me sentó ahí empezó a tratar conmigo empezó a golpearme por dentro empezó a arrancarme todo aquello y hoy en día somos el resultado mira que está a tu lado mira los resultados míralo hay gente que te ve y dice no, ahí va el evangélico ese ahí va la ique cristiana mira con el ique y todo pero todavía busco a Dios los me ahí van y que los santurrones ahí van los aleluyitas ahí van ellos que se las tiran de que son buenos hay uno solo bueno y se llama Dios nosotros éramos bien malos ahora es que estamos tratando de ser medio bueno hace un hambre porque yo comprendí que cuando la gente me decía el único bueno es Dios y yo digo Él es mi papá y Jesús dijo siendo hijo yo hago todo lo que veo hacer de mi padre Jesús tampoco fue malo Jesús fue bueno y si yo soy discípulo tengo que ser bueno así que usted cambie esa mentalidad y déje de estar diciendo que el único bueno aquí es Dios usted tiene que ser bueno porque si usted no es bueno es malo y si usted es malo es hijo el maligno le gustó así o se la dibujo dile que está a tu lado tú eres bueno o eres malo y el que era malo tiene que convertirse en bueno a su nombre y aparentemente en los últimos años hemos visto y visualizado una decadencia espiritual no es que Ecuador esté malo es que estamos dejando de ser espiritual estamos dejando de ser sensibles y cuando tú eres espiritual tú eres sensible y eres sensible a su presencia nosotros nos convertimos en catalizadores ¿sabes? de los tornados las máquinas que usan para captar donde es que va a caer el tornado así andamos nosotros como esos catalizadores ahí cayó me meto ahí buscando ver donde está el mover del espíritu y cuando el espíritu cae pum todo el que está ahí pareciera que está dentro del tornado y lo empieza a estremecer a su nombre a su nombre han pasado años donde vemos decadencia espiritual pero tenemos que volver a retomar lo del espíritu tenemos que retomar una vida espiritual que te interese tu vida espiritual antes que el carro antes que la casa antes que el dinero necesitas tener una vida espiritual el que está en el espíritu un espíritu es con Dios a su nombre dile que está a tu lado hermano yo necesito que vuelvan los ríos mire yo no vengo por primera vez al Ecuador a la isla trinitaria es la segunda vez que la piso pero Ecuador lo he pisado nueve veces para la gloria de Dios y en los últimos años esta es la nación que me ha pisado de parte del Señor y yo digo Señor será que tú quieres algo conmigo aquí en Ecuador a su nombre no se asuste a su nombre una de las cosas que nosotros vemos y entendemos y comprendemos es que cuando el apóstol Pablo y Sila lo meten preso lo agarran y lo meten a la cárcel a ellos lo encarcelaron físicamente pero los ríos no lo pudieron meter preso ¿por qué pastor? porque Juan 7 37 dice que de tu interior y de mi interior dígame dígame pastor pero que es un río dígame dígame pregúnteme atáqueme atáqueme todo río ¿qué tiene? tiene agua tiene piedras allá adentro si tú estás en el río de Dios tú tienes que saber que tú eres una de esas piedras que están dentro del río y la única manera de que la piedra se ponga lisa es que choque con el que está al lado oye esa humana esa te está haciendo lisa yo la veo esa está chocando contigo y como está chocando contigo te está volviendo lisa porque las piedras las piedras lisas es las que Dios usa pero las que no son tan lisas hace que choque una como por eso cuando usted escucha en los ríos cuando viene la creciente y usted escucha ese es el proceso de poder poner las piedras lisas esa que tú no amas que tú no soportas es la piedra que te está chocando y ya no lo soporto ese es el que está chocando contigo y como está chocando algo dentro de ti Dios está trabajando a su nombre a su nombre y cuando tú te vienes a ver tú dices no es ella soy yo que silencio se metió en el centro de mi bandera y le está a tu lado tú eres la piedra que está chocando conmigo lo que pasa es que no es que te está chocando es que tú estabas muy amellado tú estabas muy amellado y necesitan sacarte filo en este día a su nombre por eso es que la palabra dice que hierro con hierro se agusa y así se agusa el rostro de tu hermano ¿sabe lo que están diciendo? es el estilo del carnicero chocan los cuchillos clen, clen, clen ¿para qué? para sacarle filo y cuando te sacan filo tú cortas mejor ¡ay! a su nombre diles, diles mírame ahorita que mañana puedo estar que corto a ti te conviene que tu propio hermano te haga la guerra a ti te conviene que el vecino te trate mal yo tengo un mensaje titulado las tinieblas solamente anuncio mi victoria ¿no ves que yo están en oscuridad y yo estoy en luz? y cada vez que me hacen la guerra están diciendo el que viene me viene a defender yo no voy a levantar la mano cuando él llegue usted se verá con él dice que él acampa alrededor de su pueblo y lo defiende y como lo defiende no hay nadie mire hubo una gente que se quiso meter contra el rey David quisieron arremeter contra David David no se defendió pero dice la Biblia que sus enemigos tropezaron y cayeron ¿con quién tropezaron? con el que David adoraba con el que David servía a su nombre hay unos cuantos enemigos nuestros que van a tropezar y David no lo mató Dios lo dejó con vida y se tropezaron y cambiaron David no lo mató David lo miró tranquilo que tú caíste hoy pero el que me levantó a mí te levanta a ti por eso usted tiene que comprender que aquel que persigue a la iglesia tarde o temprano se choca con Jesucristo si su padre o su madre o su familiar o su amigo le están haciendo la guerra y le están diciendo ah que ese Dios tuyo tranquilo no pelee con ellos no contienda que Saulo salió con carta a perseguir a matar a los cristianos y en el camino se chocó con el que él perseguía y hay gente que se va a chocar con tu Dios y cuando se choquen con tu Dios ellos también después van a estar con la mano arriba alabando al Rey cuando los ríos de Dios están dentro de ti diga conmigo no hay límites dígalo dígalo no tengo límites no hay barreras y ni siquiera hay fronteras que te puedan detener cuando usted pasa por Rumichaca y pasa por allá por la frontera Colombia-Venezuela a pie a usted lo paran pero al río no lo detienen usted va pasando a pie deténgase y como para y entonces tiene que pasar por el río tiene que cruzar por como es que se llama por trocha y atravesarse el río la gente dice ese río si atravesa y yo cuando venía de Venezuela para que le dije señor yo no voy a pasar por trocha yo voy a pasar por el puente te van a parar te van a detener no me van a parar tú vas delante de mí la gente me decía te van a parar y yo dije no pasé por pasé por toda la frontera por toda la frontera yo venía directo y vi para Ecuador no me detuve a nada yo no se imagina lo demás a nada y el señor cuando llegue a Turcán que yo digo que es el lugar más peligroso ahí me empezó un miedito por dentro pastor digo ahí es una cabala que tremenda lo puedo decir lo digo con confianza no se lleve para llegar aquí yo tengo que experimentar lo que experimenta con otro porque no escucha el testimonio de otro yo tengo que vivir el mío también para contarlo a su nombre yo te diría pastor usted entró ilegal yo entré bajo la cobertura del Espíritu Santo y le dije al señor yo voy a pasar por ahí pero eso sí tú tienes que ir conmigo cuando me pararon en Turcán en la cabala súper peligrosa de Ecuador estoy en el primer asiento con otro venezolano cédula y pasaporte ay papá señor agarra este hombre pasó y allá para acá yo con la cédula en la mano ni metió y le dije no tú estás en el asunto gracias por librarme y lo que ocurre es que hace cuatro años atrás me llama un pastor de Ecuador y me dice Román y yo digo dígame pastor se llama Lauro Partán dime pastor Lauro que haces tú en Ecuador chico y no me ha ido a visitar la iglesia digo pastor y quiero decirle a usted que yo estoy acostado en mi cama y en mi casa y ese que va pasando usted me vio en el espíritu y sabe donde me vio en los suburbios llego a Ecuador a Guayaquil y yo yéndome tú sabes donde están los pelucones y Dios me dijo usted va para los suburbios vuelve este pelucón ahí a su nombre a su nombre en los suburbios ahí en ese lugar Señor y después me dijo recuerda de donde te saqué me lleva a mi país a Venezuela en Venezuela hay muchos lugares para evangelizar bonito precioso pero me lleva para donde el sol estaba como en los tiempos de Juan del Bautismo el desierto puro la gente de muy vagos recursos la droga mil los sicariatos a millones pero quiero que me levante un templo ahí bueno Señor pero que manda yo me dejo a su nombre porque donde está lo peor es donde a Dios te envía y sabe por qué porque cuando nadie cree en ti hay un Dios que cree confía en ti hay un Dios que confía en ti hay un Dios que tiene fe y la depositó en ti y te dio de lo que Él tiene y si Dios lo dio y te lo entregó es porque Él sabe que tú le vas a poner en funcionabilidad aquello que Él depositó dentro de ti y esta noche alguien tiene que decir en estos lugares es donde la gloria cuando usted logra ver en estos tiempos hay más gente que alaban a Dios uno más que otro pregúnteme por qué porque hay algunos que son laguna otros son charco y otros son río y la que está a tu lado tú que eres hay unos que son laguna siervo son grandes pero todo el tiempo están quietos hay unos que son charcos son chiquitos y no por ahí todo el mundo lo pisa pero hay uno que sonríe y dice y agua limpia y me dice quiero lanzarme allí ese tiene algo diferente yo estaba sentado y dije me voy a lanzar allí porque aquí hay algo diferente esta casa tiene algo diferente siento a Dios amado para que usted sepa yo ya que está a tu lado activaron al negro se prendió el avivamiento por dentro a su nombre a su nombre ya que está a tu lado yo soy una gente así de esos ríos pregúnteme como no tengo límite no la frontera no me detiene ay 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 a su nombre no hay barrera que me detenga mire nosotros titulamos esta cruzada o esta gira sabe como Dios mente me dijo que la pusiera en Cristo soy imparable yo no sé tú pero yo lo soy oye el diablo me he querido detener y yo le digo diablo te equivocaste en Cristo Jesús yo soy imparable demonio te equivocaste ay a su nombre los que tienen en río sabe como están pastor y pastora sabe como están siempre están alabando siempre están glorificando a Dios siempre están danzando aunque la mujer le diga este si danza si hacen ridículo tranquilo que la danza mía no es para ti es para Dios a su nombre ya que está a tu lado tienes cara de que se te está poniendo la cara como un río le voy a contar un secreto hay algunos que tenían las caras como laguna a su nombre hace un nombre todo río o toda laguna o todo charco siempre tiene agua pero lo bueno del agua que está dentro del río pregúnteme que es esa agua es un don sagrado que viene de Dios y sabe lo que significa que está dentro de ti pregúnteme que es purificación ¿sabe qué más? renovación liberación fertilidad y diga conmigo y abundancia la gente hoy en día está buscando las cosas afuera y las carga por dentro yo se lo voy a volver a repetir a lo de este lado porque Jesús dijo mira de tu interior correrán ríos de agua y Jesús lo que estaba diciendo es el agua que llevas por dentro esa agua te lava esa agua te purifica esa agua te santifica esa agua te libera esa agua te hace prosperar ¿sabe? hay cosas que pasan dentro de nosotros que como hay áreas que todavía no han sido completamente purificadas nos sentimos un poco atados nos sentimos un poco indecisos cuando todavía el orgullo te quiere gobernar hay que decirte papito de tu interior van a correr agua cuando tú quieres ver que la pobreza te quiere invadir tú le dices papá dentro de ti hay agua hay ríos Jesús le estaba diciendo yo le puse el antídoto y todo el mecanismo que va a contrarrestar todo aquello contrario y negativo que se levanta en tu contra porque usted tiene que saber que lo que se levanta en tu contra camina contigo anda contigo duerme contigo vive contigo lo baña la viste la acomoda la viste la le pone zapato la afeita ay a su nombre y por eso es esa lucha pero tú sabes tú tienes que decir al que está a tu lado hay algo que se tiene que destapar dentro de ti porque si yo te llevo a la historia de Isaac ahí habían pozos sellados y cada pozo representa un área en nuestra vida en un tiempo había fluidez rectifíqueme corrígame esta noche si yo estoy equivocado pero usted y yo sabemos que en otros tiempos adorábamos con mal y bueno a usted no había que llamarlo usted solo venía y se tiraba a usted no que había mandarle whatsapp ¿por qué? porque usted no tenía lujo usted no tenía casa no tenía carro no tenía esposa tenía la vida arruinada tirada contra el piso y usted solo venía y decía Señor cámbiame Señor ayúdame Señor transformame y ahí Dios mirándote y ahí Dios escuchándote pero el día que te dieron te dieron casa te dieron carro te dieron dinero te dieron estabilidad te dieron un poco más te empezaste a olvidar de lo que tú hacías primero y yo vengo a recordarle a alguien vuelve a lo primero cuando tú vuelves a lo primero lo demás viene por añadidura ¿por qué razón? yo predicaba en estos días mira Moisés le dijo a Dios muéstrame tu gloria ¿se lo digo o no se lo digo? ¿y qué le dijo el Señor? nadie puede ver mi gloria pero Jesús viene y agarra dos mujeres que fueron a hablar con Él por causa de uno que está enfermo y Jesús le dijo Marta no te he dicho que verás mi gloria Dios le dice en el antiguo Moisés que no la va a ver y Jesús aparece en el nuevo y le dice te la voy a mostrar la pregunta mía ¿la vio o no la vio? ¿cómo? vio a su propio hermano podrido sin órganos destruido muerto pestilencia en su propia casa y Jesús llega y Jesús llega y cuando llega se olvidaron de la pestilencia se olvidaron de lo podrido se olvidaron de que el Señor viene ya y ya se olvidaron cuando Jesús llega Él te hace olvidar de todo lo malo cuando Jesús se mete Él te hace olvidar el pasado para que te enfoque en el presente y te dispare hacia el futuro Diga conmigo se olvidaron Jesús entró y ellas se olvidaron y sabe donde se entraron su mirada pregúnteme en donde en el auditorio consumador de la fe yo decía Señor pero tú le hablaste a Marta que le iba a mostrar tu gloria y me dijo yo se la mostré Marta mueve la pie mándala a mover no la muevas tú mándala a mover con todo lo que está me imagino todo el mundo dale, dale, dale el retorno está terrible aquí adentro aquí la gente me dice aquí hay gloria aquí lo que huele es podrido decir porque así te ve el mundo tú ves camina por la calle y dices esto es lo que huele a pura droga este muchacho está podrido a eso ve a alguien tirado en la cama muriendo y dice ese berro se está pudriendo y Jesús esperando una cuanta Marta por hoy no me escuchó a su nombre y Jesús esperando una cuanta Marta que aparezcan me llama la atención la vida de Marta ¿sabe por qué? porque Marta está afanada por Jesús el afán el afán de Marta era que Jesús fuera para su casa necesitamos gente como Marta Jesús ven métete en esta casa y si no te metes en esta métete en esta métete en aquella pero necesitamos que tú te metas necesitamos que tú vengas ¿sabe por qué? porque Marta estaba afanada porque Jesús viniera pero estaba preocupada por la necesidad que estaba dentro de la casa de ella cuando tú te preocupas por la necesidad cuando nosotros nos preocupamos por la necesidad de otro Jesús viene de camino Jesús quiere entrar Jesús va a llegar voy a poner tu necesidad primero primero la necesidad de otro y Marta está de ese es su hermano por favor escúchame ese que se descarrió que está allá afuera es tu hermano ese profeta que cayó es tu hermano ese evangelista que se tropezó y cayó es tu hermano por favor busca a Jesús para que lo levante no pastor pero él se tropezó él cometió error y tú no cometes y María no María un show oye mi patora María tremendo vaciló María era de la iglesia no pastor yo estoy aquí pero yo sirvo puro servir puro barrer limpiar servir y Marta le dijo son mejor dos que una María deja de estar fregando tanto en la casa y vamos a buscar a Jesús María deja de estar haciendo tanto volón y métete con Jesús porque si tú no lo buscas te va a perder María a María estoy contigo a su nombre ¿sabe por qué? María afanada puro para servir vestía en la cocina ¿cómo es que le llama aquí? lavar los platos a hacer volón a hacer tigrillo que sabroso a su nombre a su nombre a hacer un seco de pollo alaba la gloria la mujer metida ahí de un verde y ahí para allá y un huevito frito y Marta le dice mira mujer dame el favor y deja eso que se nos está muriendo nuestro hermano y tú estás pendiente de lavar los platos tú lo que estás pendiente es de limpiar la casa y yo lo que necesito es que tú y yo nos pongamos de acuerdo busquemos a Jesús ay 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 a su nombre si usted va a aplaudir aplauda fuerte grite haga algo lo que nosotros necesitamos es ponernos de acuerdo ella nunca le dijo no deja de servirnos por un momento para eso y vamos a ir a hablar con Jesús se lo leo se lo leo rapidito se lo voy a leer ya que usted insiste mira como dice la traducción lenguaje actual a que viene usted a la iglesia hablar con con Jesús cuando usted se tira a orar usted viene a hablar con ok mira escucha acá Lázaro su hermana Marta y María vivían en el pueblo de Betania María fue la que derramó el perfume a los pies de Jesús y luego lo secó con su cabello un día Lázaro un día diga conmigo un día se enfermó y sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús Jesús tu amigo Lázaro el que tú amas va a meter drama aquí al que tú amas el cual tú tanto amas estás muriendo estás muriendo en la casa Jesús Señor tu querido amigo Lázaro está enfermo otra traducción dice estaba y Jesús está recibiendo el mensaje que le traje así que así que déjese de eso de decir que Dios nunca la escucha pastor pero ore usted como que usted está más pegado de Dios que yo no tu oración Dios la está escuchando tu petición Jesús la está escuchando y dice cuando Jesús recibió el mensaje que hizo lo recibió pero como él lo recibió él le dijo algo pregúnteme que le dijo esta enfermedad no terminará en muerte pero el hombre se muere pareciera que Jesús se equivocó no servirá para mostrar el poder de Dios tu caída tu crisis tu situación difícil servirá el negocio quebrado la familia descarriada el muchacho que no quiere venir al culto todo eso servirá y después Jesús le mete una paulita conmigo pausa le metió un tiempo un descanso y le dijo así y también para demostrar el poder que tengo yo como hijo de Dios o sea que todas las situaciones que tú y yo pasamos solamente están demostrando lo que Dios va a hacer y donde Jesús va a aparecer porque dice y para demostrar el poder que tengo yo como hijo de Dios ahora la pregunta mía es padre la gloria que tú me diste a mí yo se la he dado a ellos para que ellos sean como tú y yo somos uno solo entonces quiero decir que todo lo que Jesús mandó a hacer mandó a decir Jesús dijo lo que yo digo dígalo lo que yo hago hágalo lo que yo por donde yo camino camine como yo predico predique como yo me doy ay 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 voy a caminar en la espera de Jesús a su nombre a su nombre y sabe lo que me llama la atención que Jesús llega Marta quería que fuera a la casa Jesús se tardó unos cuantos días se dio caché empezó a probar la paciencia cosa que nosotros perdemos rápido nosotros nos desesperamos si o no y Jesús dijo vamos a ver que van a hacer y cuando Jesús desciende al cuarto día y usted sabe lo que pasó él no llegó directo a la tumba para donde fue para el lugar donde le habían dicho y señalado que tenía que ir lo impresionante que tú le señales a Jesús las cosas en tu casa y cuando la vas a buscar en la casa tú la has sacado por otro lado porque Jesús llegó buscando a Lázaro y donde está pastor como no se convertía agarré la maleta y lo corrí pastor como el muchacho me llegaba todos los días usted sabe con un tumbao y me llegaba con un humo en la cabeza entonces como ya yo no aguanté más lo encerré y lo corrí y otro dice y lo metí en una clínica y ahí lo encerré porque ahí está mejor que aquí y Jesús llega a tu casa y te dice donde está lo que estaba muerto aquí adentro que lo quiero resucitar donde está lo que estaba dañado aquí adentro que lo quiero cambiar donde está donde está donde está el que está podrido donde está donde está Jesús te está diciendo lo que tú tienes podrido en la casa Él te lo va a cambiar mira que está durado no lo corra no lo encierre no lo saque hombre que terrible ya no lo aguanto diga diga eso es conmigo me está doliendo a su nombre cuando Jesús llegó a la casa le dijo bueno Marta donde fue que lo pusiste ya cambió el tema voy a cerrar no tenemos que ir señor el hombre quería ya cuatro días esperándote nosotros te fuimos a buscar tú nunca viniste todo el tiempo todo el tiempo usted queriendo sacar a Dios del propósito chicas no hablemos más vamos a movernos mira que está durado llegó el río llegó el río y cuando llegó el río a la casa le digo este río trae vida cuando llegó el río a la casa le digo este río trae sanidad porque este río no es igual al estanque de Betesda en el estanque siempre están esperando que alguien mueva las aguas aquí va a haber un movimiento continuo aquí va a haber un movimiento continuo aquí llega uno drogado y sale como profeta aquí llega uno enfermo y Dios lo sana rica cándale manso quima manso allá en Sare alguien puede alabar a Dios aquí de sin mira como entró y mañana lo verá diferente se siente a su nombre ya que está a tu lado es que yo entré como es y si hoy está manejando la cámara y si hoy está tocando el teclado es porque Dios dijo como entraste no te queda como entraste no te queda tú entraste con dolor y de aquí sales sano en este día ay tú entraste con tristeza y aquí te vas gozoso ay alguien puede alabar a Dios póngase de pie recoja la silla alabe la gloria ay padre yo te amo pastor usted cree que usted usted y yo aparecemos juntos en el afiche y usted y yo podemos aparecer juntos en este altar oye venga pastor para que me ayude vamos a ministrar en el nombre de Jesús si pastor usted es un duro ahí usted prendió este asunto a su nombre yo no vengo de Venezuela prendía a nadie yo me vine a prender con lo que están prendidos aquí a su nombre a su nombre habrá una botella un frasco de agua que esté completamente lleno si te tapas no me lo voy a tomar tranquilo un frasco un frasco de agua por favor vamos corre Vanessa a su nombre a su nombre si mire la alabanza de un pueblo va a ser el acuerdo y el agradecimiento de que este pueblo tiene con Dios y cuando la alabanza del pueblo es en gratitud entonces Dios comienza a llenar a su pueblo y yo comprendí por eso pedí el frasco de agua no importa vamos a imaginar que esto está lleno y si esto está completamente lleno si esto está completamente lleno a esto no le cabe otra cosa ni siquiera se desparrama cuando tú estás lleno pero cuando tú estás lleno completo a ti nada se te mete por dentro a su nombre cuando somos llenos del Espíritu Santo no hay espacio para otra cosa y hay gente que dice yo me puede decir pastor yo estoy cuarto de tanque nada más otro dice pastor yo estoy medio de tanque dice yo tengo tres cuartos porque ministré un cuarto o le sembré un cuarto a otro a su nombre pero esta noche diría que está a tu lado tú te tienes que llenar olvídate de todo lo demás y ¿sabes por qué? porque cuando tú estás lleno no hay espacio para crítica cuando tú estás lleno o estás lleno no lo estame no lo estame cuando usted está lleno no hay espacio para el chisme la murmuración y la envidia cuando tú estás lleno no hay espacio ni siquiera para la división siento estoy sintiendo unos corrientazos del cielo en esta noche cuando usted está lleno no hay espacio para la falta de fe no hay cuando usted está lleno cuando usted está lleno no hay espacio para la duda y esta noche Dios te va a llenar esta noche tú vas a sentir verdaderamente que el río de Dios te empezó a llenar cuando tú estás lleno no hay espacio ni para el pecado a todos ustedes dicen nos vamos para encima y vamos a dejar esta noche aquí hay una mujer que ella siente que parecía que el fuego se le estaba apagando y estoy sintiendo de Dios una palabra dice que le diga esa llama va a empezar a arder otra vez y va a arder fuertemente esta noche las situaciones al verse difíciles que estuviste atravesando parecía que te estaban apagando el fuego parecía que las circunstancias contrarias todas las cosas que lanzan en tu contra pareciera que se estaban quitando las ganas de alabar pastor y como usted sabe eso porque a mi me estaba pasando desde que llegué al Ecuador era puro ataque puro ataque puro ataque pero llegué a casa de avivamiento y hay un pozo que se destapó de día a día esperando esto en mi vida pero todo es un tiempo y un pluvio y un propósito dígale que está a su lado Dios esta noche te va a llenar me puede un poquito de flow aquí esta noche Dios te va a llenar usted no se va como vino María tú no te vas como viniste viniste arrastrando dolor en situaciones difíciles el río de Dios cuando tú estás lleno no hay ni siquiera espacio para el dolor y el sufrimiento y hubieron ataques golpes y situaciones difíciles que te estaban vaciando de Dios pero te vengo a profetizar en esta noche en el nombre de Jesús que todo vacío que estaba dentro de ti hoy el Espíritu Santo lo comienza a llenar el Espíritu de Dios se está moviendo pastor Adora vamos a adorar como usted quiera déjese usar vamos vamos a alabar al Rey y de gloria que nada te robe el gozo que nada te robe la pasión de adorar y alabar a Dios que nada te quite el tiempo de comunión de tú con Dios en esta noche vamos a alabar vamos a alabar vamos a alabar vamos a alabar eso que no te deja ¿quién lo apagará? Padre en el nombre poderoso de Jesús hay demonízas amfitifire yo siento fuego ahora Padre se comienzan a romper todas esas cadenas todo eso que te oprime mujer en el nombre de Jesús Santo Aleluya la lanza suéltala ahora 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 se quiebra se quiebra dolor dolor se quiebra en el nombre de Jesús ahora 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 estoy sintiendo el poder que no se ve estoy sintiendo el poder lo siento a Dios en esta noche aquí pero lo siento en mi corazón estoy sintiendo el poder se van se van a sacudar este lugar estoy sintiendo el poder que no se ve comienza a moverse el poder del Espíritu Santo lo siento en mi corazón en mi corazón siento que hay jóvenes que fueron sacados cuando Dios me sacó siento que Dios lo va a usar anda vaya levanta las manos que siento la gloria de Dios caerse pastor pero como Marta vio la gloria cuando vio a Lázaro caminar cuando Lázaro estaba caminando el que estaba podrido venía impregnado de la gloria de Dios y yo empiezo a profetizar en esta noche en el nombre poderoso de Jesús que de aquí sale gente impregnada de gloria sanada y amada y sober y derrama fuego me decote derrama fuego serenquía y derrama fuego me decote fuego me decote fuego me decote fuego me decote de la cabeza a los pies de la cabeza a los pies fuego me decote fuego me decote de la cabeza a los pies Cuando estaba leyendo la escritura En Mateo La palabra dice Que Jesús descendió Y cuando descendió Después de Él haber resucitado Él sacó a la ciudad A todos aquellos que habían creído en Él Y cuando lo sacó a la ciudad Todo el mundo dice Pero esto no fue fulano Que estaba muerto Esta no es fulana Que estaba muerta Y Jesús le dice ¡Ey! Él no estaba muerto Pero ahora vive Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Y a su nombre Y a su nombre Que vive hermano Deja que Dios se le está metiendo por dentro a ese muchacho Deja que Dios se le está metiendo por dentro a ese muchacho Él vive, así, así, así se alaba Dios Él vive, vive Él vive, vive, vive Él vive, vive, vive Es tiempo de vivir experiencias con Dios Es tiempo de vivir experiencias sobrenaturales Me tiene que levantar del polvo de donde esté, a otro de Portugal, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, levanta tu bandera, amén, maná, victor. ¡Aleluya! Estamos en victor, estamos en victor, estamos en victor. Vamos, levanta tus manos, levanta tus manos y alaba. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Tú y yo éramos uno de esos que estábamos muertos, pero Él nos resucitó. La ciudad, la ciudad, la ciudad te va a conocer, la ciudad te va a ver. La Biblia me enseñó que había una generación que estaba muerta, pero cuando Jesús resucitó, Jesús levantó a esa generación y la sacó a la ciudad. La llevó delante de los familiares. Los familiares decían, wow, pero este era el que estaba muerto. Y muchos creían que la droga te había matado. Muchos creían que la calle te había matado. Y no hay la droga, ni la calle, porque Cristo te ha resucitado. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió, no te he dicho que si creyeres, me da la gloria de Dios, me da la gloria de Dios. Marta quita la piedra, Marta quita la piedra, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección, Marta le dijo a Jesús, Marta le dijo a Jesús. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió, no te he dicho que si creyeres, no te he dicho que si creyeres. Marta quita la piedra, Marta quita la piedra, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección, Marta quita la piedra. Tene fuerte el aplauso al Rey, pueblo que vive es un pueblo que alaba a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Qué linda palabra, amén.